¿Cómo resuelve el Sporting esta opción? A través de Blanca Medina que se prepara para el disparo Medina... ¡Gol! Cuando dije que generaba mucha expectativa, mira lo que hizo Hawaii ahora va a Quintana... ¡Gol! ...del cuerpo y ataca la pelota con los pies. Otra vez cerca del punto penal, el cabezoso de Blanca Medina, ¡Gol! 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 Y tenía que llegar Blanca Medina para poner el golpe de cabeza, llegar para poder sombrearla sobre el arco de Erika Correa y pone la ventaja el 1 a 0 que se estaba haciendo esperar y lo celebra el pueblo celeste, el equipo rimense, ¡Saca adelante! Y se viene el disparo del Sporting Cristal, se alista Blanca Medina en 15 minutos, va a tener esta acción, el Sporting Cristal lo prueba a través de Blanca Medina... ¡Gol! ...orientación de cómo hacer porque estaba también Katsumi Chen para recuperar la Blanca Medina, Blanca Medina para Bárbara Mori... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ...filtrando el servicio, Blanca Medina se impone, Blanca Medina se le quedó la pelota a Blanca, va con el cuerpo a tratar de protegerle, el balón le cometen... ...¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal!